Yo no tengo dinero, tengo sueños, no tengo sueño porque no tengo dinero Quiero follarme el mundo entero, no soy un rapero cabrón, soy un buscavidas Al final de todos modos tendremos movidas, mejor obtener un beneficio Respiramos este aire engendrados entre beneficios Vivo juzgla del concreto, salgo la rap sin corte, tú no me aportas, ruina como putas Remanas en la esquina por un pasaporte, teorizo como tales, tanto tienes, tanto vales Lecciones fundamentales, mías, anden que te pares, sé lo que sé, vales lo que sabes Yo escupo raps magistrales, casi astrales, cállate esa boca y dale esto que valen Mis cabrones meten droga para cubrir sus necesidades, sus derechos fundamentales Raps de vergas y de bares, mi negro y si en la esquina no le pare Que no te pares, los nacionales aguchan, no tiran la lonja, lajando por si cada algo de panoja No quieres hojas o papeles, ten cuidado en esta puta fruta Las hojas rajan pieles por los jordeles, sin miedo hay libertad, libertad sin miedo Lips y militares, raps de albergues, raps de bares, primo no le pares Nosotros sabemos la verdad, porque flotamos sobre estos mares Sin miedo hay libertad, libertad sin miedo, lips y militares Raps de albergues, raps de bares, primo no le pares Nosotros sabemos la verdad, porque flotamos sobre estos mares Noto sobre mares rojos, como Jesucristo Soy el mejor hijo de puta, no me tiro el pisto Soy avaristo, rey de la paraja, tu rap de paja No la haces gordo, ni rajándote la faja Rajo por fajos, mamá, dice que está mal Para que es un trabajo como otro cualquiera Suéltame tu rinconera, la pasta de tu cartera Ello primo, vaya zapas, vaya chaval más guapo, vaya sudadera No quiero un cacho de empanada, la quiero entera A saber lo que me espera, que me mate el más fera Y que me deje disecado, clavado a una ropera A la mierda de infierno, debes ser la polla Contigo estuve en el cielo y fijo se los folla Ahora vas a llorar, tengo doscientos pensamientos en el crán Y lo único que me apetece ahora es follar Así que a gusto con tus pensamientos y sentimientos Porque sabes que hay que un fallo, que el resentimiento Puta, sin miedo hay libertad, libertad sin miedo Teams y militares, raps de albergues, raps de bares Primo, no le pares Nosotros sabemos la verdad, porque flotamos sobre estos mares Sin miedo hay libertad, libertad sin miedo Teams y militares, raps de albergues, raps de bares Primo, no le pares, vosotros sabemos la verdad Porque flotamos sobre estos mares Ahora dame otro minuto, un tiempo para tu mente Mi rap me hace inteligente, diferente entre la gente Es divergente de un punto circular cuando corro sin mirar Mientras veo circular el patrulla del señor agente Quiero montañas de billetes, ser un ocupa Pero gastármelo en un Taj Mahal para mi puta Quiero los sueños y son compas De esas que esperan a que las mires fijamente Para que las mijas de puta se rompan Jodidas putas, os quiero en frascos Es que ricasco a mi mamá por enseñarme a amar, odiar Y que el nacida asco, ponte el casco y el cinturón Si al final acabo amando una puta, odiando a los míos Porque once nazis me anda un parizón No pasa nada, resete a la cama, vida nueva Ahora son los gramos, no son cuevas Ahora es de malas, lo que antes era el buenas Sin miedo hay libertad, libertad sin miedo Teams y militares, raps de albergues y de bares Primo no le pares, nosotros sabemos la verdad Porque flotamos sobre estos mares Sin miedo hay libertad, libertad sin miedo Teams y militares, raps de albergues, raps de bares Primo no le pares, nosotros sabemos la verdad Porque flotamos sobre estos mares Sin miedo hay libertad, libertad sin miedo Teams y militares, raps de albergues, raps de bares Primo no le pares, primo no le pares Sin miedo y libertad, libertad sin miedo Teams y militares, raps de albergues, raps de bares Primo no le pares, nosotros sabemos la verdad Porque flotamos sobre estos mares Sin miedo y libertad, libertad sin miedo Teams y militares, raps de albergues, raps de bares Primo no le pares, primo no le pares Gracias por ver el video